Hola, buenas. Os presento un nuevo cuadro que se llama Linda en el cielo. Bueno, pues es un perro, una perrica que tuve hace varios años y que ya no existe. Y bueno, la he querido pintar y así la he recordado y nada, la veo feliz en el cielo. Está en la eternidad, comiendo sus huesos, sus burros de pollo y luego abajo una pelota, una pelota de fútbol con la que jugaba yo a fútbol con ella. Y aprendí a regatear y a jugar a fútbol. Pues por eso la he puesto ahí abajo y nada, he disfrutado mucho pintándola. Bueno, si os gusta, pues me podéis dar un like y nada, y seguirme en más obras que pinto y que estoy mostrando. Venga, gracias.